Llorabas para ti dentro tu corazoncito porque se burlaban sin sentir de tu pollerita gris que me encorda con orgullo gritaré porque de pollerita es mi madre es mi madre guard mi luz de pollerita gris Dude! 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 Del cielo bajaste tú, por un momentito aquí Sé que volverás allí, madre mía Te hicieron llorar a ti, por tu pollerita gris Se burlaba sin sentir, madre mía Guardi luz de trenzas negras, brillando humildad En tu aguayo tú, me cargaste a mí Cada lágrima que llora se convertirá En estrellas hoy, en el cielo azul De follera, es mi madre De rodillas vengo a ti, tierna luz del sol De follera, es mi madre Con orgullo cantaré en esta canción Porque jamás me avergonzaré de ti, madre mía Ni de tu forma de vestir De amor ¡Vaya ya, Marmilú! Del cielo bajaste tú, por un momentito aquí Sé que volverás allí, madre mía Te hicieron llorar a ti, por tu pollerita gris Se burlaba sin sentir, madre mía Guardi luz de trenzas negras, brillando humildad En tu aguayo tú, me cargaste a mí Cada lágrima que llora se convertirá En estrellas hoy, en el cielo azul De follera, es mi madre De rodillas vengo a ti, tierna luz del sol De follera, es mi madre De rodillas vengo a ti, tierna luz del sol De rodillas vengo a ti, tierna luz del sol